¡Gracias! Dice que yo tuve la culpa, pues ella se desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Dice que yo tuve la culpa, pues ella se desanimó Ella lloraba En el Facebook publicaba De un sentimiento Que ella guardaba Y se agachaba y sonreía, pensaría en que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba En el Facebook publicaba De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Y se agachaba Y sonreía Pensaba Y que le rogaba yo Uhhh Uhhh